Rodo Capetillo, resulta que ya ven que va a tener concierto, ¿no? Ajá. Va a tener concierto en la Ciudad de México, este, según yo, es hoy. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Bueno, hasta el día de ayer, bueno, hasta este momento no se ha cancelado nada, esperemos que no se cancele y que sí llegue a juntar las tres mil almas que necesiten ese recinto. Yo creo que no lo va a cancelar y te voy a decir por qué. Porque cuesta mucho rentar un recinto en la Ciudad de México, entonces ya mejor vale que te presentes. Ajá, claro. Porque ya pagaste la renta del lugar. Sí, pues nada más en los promocionales no enfoques al público, nada más enfócate a ti y nadie va a decir que fue un tremendo. Que va a ir Vivi a cantar. ¿Quién Vivi? Va a ir Vivi. Vivi. ¿La niña rara o quién? No, no, Vivi Gaitán, la esposa. Ya sé, ya sé. A ver, mira, resulta que hay un exacadémico, este, esta nota es de Hugo Maldonado, ya ves que Huguito anda con todo. Ajá, sí. Y esto resulta que se dio cuenta de una nota porque Jesús Falcón es un exacadémico y también es un exintegrante de Operación Triunfo. Ya ves que en México se hizo Operación Triunfo y no pegó nada. Cantado en todos los reales. Pues sí, este, es un cantante con experiencia en la música y entonces él estuvo en la academia y le tocó la desafortunada academia donde Capetillo era el director. Órale, oye, ¿cómo hubo daños colaterales en esa generación? Que si, ¿cómo se llamaba la italiana? Yanilén. Yanilén, la cubana. Yanilé, Yanilé. Daños colaterales. Y bueno, pues los más afectados fueron ellos porque terminaban corriéndolos a Vivi y a Eduardo. Y a Eduardo, exacto. Y y Pati Chapoy bufándoles en metaneando. Hay un video de Pati diciendo cosas de que los expulsaron. Qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, sí, sí. ¿Cómo se atreven? Sí, sí, sí. Y entonces resulta que Jesús, ahora que Jesús Falcón, ahora que vio que que Eduardo Capetillo no ha llenado y que es nota que no llena el show, etcétera, que andan hasta regalando los boletos con los con los que votaran con el dedo ahí. Los que llevaran el dedo pintado. Pues al otro día ya no tenías nada. A mí se me borró. No te lo iban a dar. En cuanto me lavé las manos. No, pero yo creo que sí te lo daban. Total que entonces Jesús aprovechó sus redes sociales y dijo no. Amén. Fue mi director en la academia. Así comienza su publicación en Facebook. Él me encerró en uno de los cuartos para decirme que si fuera por él, ya me hubiera sacado gritando y amenazándome en la academia dos mil once. Lo que sí explicó fue que si Eduardo no pudo correrlo por el programa fue porque la productora de Magda Rodríguez lo defendió. Además de que su familia se hizo presente para que Eduardo no pensara que el alumno se encontraba sin apoyo. Pero como la productora que en paz descanse Magda Rodríguez no quería y mi papá llegó a hacer presencia para que no vieran que estaba estaba solo, no lo corrieron. De manera sarcástica, el cantante le pidió a sus seguidores que le compren un boleto Eduardo Capetillo, dice jajaja, comprenle un boleto, vayan a verlo gente. Fue lo que dijo Jesús Falcón, quien pues reveló que Eduardo Capetillo fue muy agresivo en lo privado con él. Era agresivo en lo público, imagínate en lo privado. Pero hay videos de este Chavo Falcón, donde se quiere ir, si quiere yo ya el domingo me voy, me les voy. Sí, pues por la presión de Capetillo. Sí, porque al contrario de calmar, pues es que no tenía, Eduardo Capetillo no tenía ningún antecedente académico para ser un director de un programa de este tipo. Es decir, nunca había dirigido nada. Bueno, nomás dirige la vida de Vivi Gaitán y de ahí en fuera no había dirigido otra cosa. Es que fíjate, yo siempre pensé que en los de la academia eran, ah, los ponen y alguien más, como en el, como en la vida real, alguien más tiene el poder. Como los coach de la voz que no son coach. Ah, que nomás van y ponen su linda cara, Lolita Cortés y quién más estuvo de Eduardo. ¿De director? Sí. Eduardo Capetillo, Jessy Cervantes, Héctor Martínez. Pero entonces sí tienen el poder de decir, yo soy aquí el mero mero mis chicharrones. Sí, sí lo tienen. Yo, ya ves que yo tuve a una gran amiga dentro de la academia, ¿no? Sí. Mariana Vargas, este, y Mariana, a mí me contó cuando a él, a ella le tocó que fuera Beto Castillo. Sí. El, el. Bueno, ellos sí, los primeros. El director. Y sí, claro que era, y. Tomaban decisiones, no es que Televisión Azteca les dice, tú lo vas a, a este lo vas a correr, a este lo vas a. Bueno, Alexander Hacha, tengo mis dudas. Sí, como que ahí sí había un equipo. Sí, Alexander Hacha iba muy poco, Alexander Hacha se notaba quien conoce a sus alumnos. Ajá.